El día de hoy en la casa de los famosos, Shanit confiesa que bueno, después de la decisión de Gala, pues ella la quiere de igual forma porque ella tomó su decisión individual y si tuvo que salvar a alguien de otro cuarto, entiende, este es un juego individual y así lo quiso hacer ella, por lo cual menciona lo que es Shanit, que entonces le hubiera gustado pues a ella no haber dicho que no votaba mujeres, es evidente que para nada le encantó esa decisión, pero menciona que lo respeta y la quiere además de esto menciona que bueno, quien va a ganar este show es Adrián Marcelo, ella misma menciona que Adrián Marcelo va a ganar esto por lo cual bueno, como sabe se ganó el cariño y el amor del público, por lo cual desde los primeros días el público ya la ve en la final y bueno, como puedes ver, saca a su lado más humilde mencionando que Adrián Marcelo va a ganar, como puedes ver incluso ni siquiera ella se ve como ganadora. Ahora, los famosos están jugando un poco de tiro al blanco directamente mientras tanto están bailando y sacándose los besos de 3, de 4 con Shanit, por lo cual le ha encantado mientras tanto, bueno, como sabes Gala está disfrutando de lo que es Agustín, sin embargo recuerda que ella había dicho que era lesbiana y ahora está más cerca que hace algunos días, por lo cual bueno, lo que Ricardo le dice a Shanit que ella no va a ser eliminada por lo cual Agustín llega y bueno, le desea suerte a Shanit, sin embargo también ellos quieren que se vayan porque la ven como una gran competidora, Adrián Marcelo lo dijo, Shanit está siendo querida por todo el mundo en cuanto al público, bueno, de mi parte sería todo, nos vemos en el próximo video